que poco me gusta todo esto no, yo no casi me ve me la ley No puedo meterme ahí, en serio Joder Porque aquí hay sombra, tío Vale Venga, muévete Joder No Quédate aquí Que recupera Hostia, si se mete dentro... Ah, no, no se mete dentro Voy a meterlo así y me quito de complicación Pues está enteramente Desaparece Hostia, esta zona está jodidilla Vale, no puedo... Hola Para nada acaba de matar a tu compañero, pero bueno... Dios puta luz de mierda, en serio Menos mal que se quita cuando ya le estoy atacando Me detectaría un pelo montón Vale, pero sigamos por aquí O cohetes Vale, no me mola Que sí o sí Vale, hay un Hanzo por allí Si o sí me obligan a pasar por sitios muy estrechos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me está viendo? ¿El Hanzo ese? No sé Joder, tío Linebot, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío ¿En serio? Ahora sí que ha pegado un petardazo ¡Muevete! 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 No sé dónde está yendo ¡Puta por ahí! A mí me da igual ¡Sí, sí! ¡He escapado! ¡Sí! ¡Joder! ¿Tengo mierda para subirme? No, pero el problema es que aquí no lo han visto No es que no lo han oído, sino que lo han visto En fin En serio, no sé qué subirme Y más hard Y a ti, por cacho mierda Entonces está muerto Ya no estoy igual Ya que estoy Ah no, mierda, eso no lo puedo hacer Porque le ven Oh, ¿no? Oh, perfecto Lo voy para allá No, 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 no Vale, quiero meter a esos ¿Y este dónde va? Se quedó ahí parado Luego voy a sacar el de allí Ah, sí, sí, sí No tengo que decir yo Pero sí, te estás poniendo un poco paranoico Hostia, pero ya que he bajado por aquí Vale, justo está yendo y si está yendo para la izquierda Así que no me ha visto Voy a ver a dónde me están mirando Ahora se lo apago Sí, podía habermelo cargado Va a quedar aquí Que hay sombra hasta aquí No, no, le he trotado de aquí Espero que sí llego Ay Es que montón de mierdas, tío Bueno, ¿viene o qué? ¿Viene o qué, tío? Vale Lo que estáis pensando Tu culpa Todo es tu culpa Oh, me gusta Hay un Hanzo No sé cuántas veces lo he dicho ya ¿Para que vean un pergamino? No Ah, sí, pero había Ah Como he visto la luz Buena Vale Vale Puede haber entrado por aquí arriba Vale Puede haber entrado por aquí arriba Eh Quiero subirme a cargarme ese Hanzo Vale Vale Bueno, pues no puedo haber entrado por aquí Ah, vale Si tenía que Sí o sí aquí Por lo que se ve Sí, muy bien Eh, ¿me puedes decir cómo subo? Ah, vale No hay Hanzo por allí Ni por allá Me pregunto a ver Oh, tío Oh, una daga más pequeña La puedo utilizar Venga, visión Vale No me acuerdo el nombre de este Entre no a Yamiko Y por qué me da que soy yo el de ayer que estaba a la derecha Nintendo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Yo No me acuerdo Leyvo Y Me acuerdo Y ой No sé si va a querer decir porque se parecía a alguien o porque era él. No estoy muy seguro. A ver, Yamiko. Déjame tranquilo, ¿vale? Me alcanzo de esta mierda. A ti te voy a matar así. Ven por culo. Me toca el dragoncito. Muy mona que sí, ¿eh? ¿No tengo una otra espada? No. No tengo una. Ah, te voy para allá. Bueno. Estaba rayado porque digo, no sé si me podré o no. Aquí no llego, tú. ¿No hay otra forma? No. Tú no me dejabas. No entiendo cómo quiere... No entiendo cómo quiere que llegue hasta allí. A mí, Yamiko, no me mandas. No me deja. ¿Me da a mí que voy a tener que comer todo el recorrido? Pasar por ahí... Sí. Me da que me voy a comer todo el recorrido. No te caigas. El Hanzo está de mierda si hay alguien. No te caigas. 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 Lo he pasado ahí... Ah, vale. Sí, por aquí es la parte salada. Ahí, coño Oh, vale Otro pergamino Y por aquí no se puede ir a ningún lado ¿Cómo paso de aquí? Coño Me fastidia porque no tiene mucho alcance No, 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 no Ahora sí Tu puta madre Protocolo de serpiente, por cabrón Ah, por aquí vine Siempre lo veis ¿Cómo coño? Llego hasta allí, tío Pero voy a darme toda la vuelta Mierda Y claro, por aquí no puedo pasar Y es que la salida es eso de ahí Estoy súper rayado, tío Porque por allí no viene nada Y si que la única forma es Pasando por aquí Y que yo sepa No me he dejado Ah, vale Que no tengo Que yo sepa No me he dejado No No me he dejado Frense No voy a mirar, pero vamos Que yo sepa, no me he dejado nada No, me he cargado Hola, soy Zammu, soy retrasado Pero mucho Joder Oh my god Hola, Janzo de mierda No, 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 no No tengo energía ¿Qué poder tengo? ¿Qué poder tengo? Yo con mucho gusto Para que no me dé nada, ¿no? A 19 metros Que le den Joder Joder Media hora Voy a pasarme esto Por lo menos esta zona Voy por la casada Sobre todo también los FPS Sal de la zona Pero si me mandaba aquí Ah, vale Qué mal de juego esto Dios madre No sé Nadie O No sé No sé N Guarul No sé Mirholm